Fuerza, mamita, fuerza Quiero saludar a un gran amigo, Maravos José Y toda la gente de Pamayá Mi mente no está aquí, está en otra parte Tengo muchas mujeres y no sé qué voy a hacer Soy como el picaflor que va de rosa en rosa Pico aquí, pico allá, no sé dónde iré a parar Las mujeres son tan bellas, las mujeres son hermosas Y no existe ningún hombre que las quiera rechazar Qué bellas son las mujeres, son bonitas de verdad Me gustan las mujeres y por eso les quiero cantar Qué bellas son las mujeres, son bonitas de verdad Me gustan las mujeres y por eso les quiero cantar Eso, mamita, para todas las chichas coquetonas Para Víctor Salvatierra, para vos Franco Juárez Con mucho cariño Para vos, Evelina Bellanera Ella sale a bailar, usa pollerita corta Ella llega a los bailes, toda provocadora Ella sale a los bailes, toda provocadora Y los chamboles en palmas, ella mueve la cadera Ella mueve la cintura, toda provocadora Y los chamboles en palmas, ella mueve la cadera Ella mueve la cintura, toda provocadora Para toda la gente de Montero, Patronio, Noro y Facundo Eso, eso con mucho cariño A me dejaría seguir bailando con la coquetona Para toda la gente de Simoca Para la gente de Granero Para la gente de Granilla El Charco Vamos con esta tibia Fui en busca de trabajo Para que a mi mujer no le falte nada Hoy regreso a mi casa Un vecino me dijo que se fue con otro Y no me dijo nada ¿Qué voy a hacer, mi Dios? ¿Qué voy a hacer, mi Dios? Ya no soporto, es muy grande este dolor ¿Qué voy a hacer, mi Dios? Con un cuchillo atravesó mi corazón Para vos, Chesma Para vos, Normita Para vos, Sheila Con mucho cariño Vamos, Nancy Picharra Para mi hermana Victoria Con mucho cariño Eso, mi amor Yo tomé Cuando tuve 12 años de edad La verdad Me hizo mal Hoy tengo 17 Y me encuentro internado Con una enfermedad Que es terminal No disfruté Nada de la vida Estoy convencido Que voy a morir Como me arrepiento Pero es demasiado tarde De todos mis amigos Me quiero despedir Nunca le di importancia A la vida Mi padre me decía Hijo, no tomes así Ahora que yo sé Que ya no tengo vida Parece que un infierno Se abrió dentro de mí Para vos, mamita Aunque ya no estés conmigo Te amo, mamá Eso no más Con fuerza y sentimiento Hoy es el día de la madre Y a mi madre No la tengo más Usted es el que la tiene Y cuídela La madre es el tesoro más preciado Usted es el tesoro más preciado Hoy vengo a traerte flores En la tumba En la tumba Te las voy a dejar Y te cantaré canciones Como a ti te gustaba, mamá Y te cantaré canciones Como a ti te gustaba, mamá Hoy es el día de la madre Y yo estoy triste Porque a mi madre No la tengo más Ay, madrecita querida María, no te voy a olvidar Para todas las madrecitas del mundo José Ruiz Te quiere dedicar esta canción Con mucho amor y cariño Para toda la gente de la 3 De la Santa ¡Fuerza no más! Hoy es el día de la madre Y a mi madre No la tengo más Usted es el que la tiene Y cuídela La madre es el tesoro más preciado Usted es el que la tiene Y cuídela La madre es el tesoro más preciado Hoy vengo a traerte flores Que en la tumba Te las voy a dejar Y te cantaré canciones Como a ti te gustaba, mamá Y te cantaré canciones Como a ti te gustaba, mamá Hoy es el día de la madre Y yo estoy triste Porque a mi madre Porque a mi madre No la tengo más Ay, madrecita querida María, no te voy a olvidar Para Marcelo de la Madrid Con mucho cariño este tema Vamos hermano Vamos Ven hermano, vine a verte No es para pedirte No es para pedirte nada Aunque pobre estoy viviendo Yo agradezco mi intención Ese gran coche en la puerta Esa mansionada casa Eso es lo que progresaste Es muy alta tu posición Ese cuarto En el que estamos Decorado a lo moderno Y sus cuadros que lo adornan Cuenta todo un dineral No saques la cartera Que no es por plata que yo vengo Pero mira aquel retrato De la vieja donde está Pobre vieja Ella quien tanto te quiso Que llegó hasta el sacrificio Para mandarte a estudiar Ni siquiera Te sobró delicadeza Para poner en la pie Es el retrato de mamá Desde el cielo Ella te ve y te perdona Pero yo que soy tu hermano No te puedo perdonar Y dime Basta de tantas alajas Hay falta la joya más cara El retrato de mamá Música 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 Si te vas Y no te importa Lo que me pueda pasar Mi amor Por vos Tiene un principio Pero no tiene final Eres mar Eres mar Donde navego Donde ataco Mi ansiedad Soy un pez Que en tu pecera Otro ocupa mi lugar Música Porque dices que me quiere Dices que me ama Dices que sin mi No puedes vivir Porque dices que me quiere Dices que me ama Dices que sin mi No puedes vivir Música Si te vas Y no te importa Y no te importa Lo que me pueda pasar Mi amor Por vos Tiene un principio Pero no tiene final Eres mar Donde navego Donde ataco Mi ansiedad Soy un pez Soy un pez En tu pecera Otro ocupa mi lugar Porque dices que me quiere Dices que me ama Dices que sin mi No puedes vivir Porque dices que me quiere Dices que me ama Dices que sin mi Dices que sin mi No puedes vivir Música Me he reído tu carta Tan solo tres líneas Me decías no te quiero Me decías adiós Se han cegado mis ojos Con las lágrimas mías Y el dolor que yo siento Solo sabe Dios Me emboblas yo por ella Porque quiero olvidarla En el fondo del vaso Su rostro siempre está Si me paro me caigo Que borracho me siento Que en vez de olvidarla La recuerdo más Si me paro me caigo Que borracho me siento Que en vez de olvidarla La recuerdo más Se es mala mujer Yo te sigo queriendo Música He leído tu carta Tan solo tres líneas Me decías no te quiero Me decías adiós Se han cegado mis ojos Con las lágrimas mías Y el dolor que yo siento Solo sabe Dios Me emboblas yo por ella Porque quiero olvidarla En el fondo de un vaso Su rostro siempre está Si me paro me caigo Si me paro me caigo Que borracho me siento Que en vez de olvidarla La recuerdo más Si me paro me caigo Que borracho me siento Que en vez de olvidarla La recuerdo más La recuerdo más Que en vez de olvidarla Que en vez de olvidarla La recuerdo más Que en vez de olvidarla La recuerdo más Música Amigo mío Sabes cuánto yo la amaba Yo no esperaba De tus manos Esta traición Este tema se lo dedico Con mucho cariño Para mi gran amigo Quique Díaz Música Música Amigo mío Amigo mío Yo confiaba ciego en ti Jamás me imaginé Que me fallaras Sé que vas a decir Que ella te buscó Cuando hay una amistad No debes traicionarla Sé que la tentación Te pudo traicionar Es ahí donde se prueba Es ahí donde se prueba Cuánto vale una amistad Amigo me fallaste Y no te voy a perdonar Estoy llorando Amigo mío No pretendas que la deje Si ella no es mía Tuya no será Estoy dispuesto hasta de perder la vida Si ella me deja Hasta la puedo matar Amigo mío Me clavaste una daga Y perforaste el centro de mi corazón Amigo mío Tú sabes cuánto yo la amaba Yo no esperaba de tus manos esta traición Música Tenía sólo quince años Cuando por primera vez probó el amor El amor con locura y pasión Que a la niña cambió De un momento de placer Que cobarde se olvidó Que tenía quince años Y a la niña embarazó Que tenía quince años Y a la niña embarazó Serás mamá Tan pequeñita De las muñecas No se ha podido alejar Él está mal Porque no sabe De qué manera contarle a su papá Serás mamá Tan pequeñita De las muñecas No se ha podido alejar Él está mal Porque no sabe De qué manera contarle a su papá Música Tenía sólo quince años Cuando por primera vez probó el amor El amor con locura y pasión Que a la niña cambió Que a la niña cambió De un momento de placer Que cobarde se olvidó Que tenía quince años Y a la niña embarazó Que tenía quince años Y a la niña embarazó Serás mamá Tan pequeñita De las muñecas No se ha podido alejar Él está mal Porque no sabe De qué manera contarle a su papá Serás mamá Tan pequeñita De las muñecas No se ha podido alejar Él está mal Porque no sabe De qué manera contarle a su papá Música Serás mamá Tan pequeñita De las muñecas No se ha podido alejar Él está mal Porque no sabe De qué manera contarle a su papá Serás mamá Tan pequeñita De las muñecas No se ha podido alejar Él está mal Porque no sabe De qué manera contarle a su papá De qué manera contarle a su papá De qué manera contarle a su papá El muchacho es un ladrón Y su padre es oficial Tráfaga de fuego se cruzaron Y en el pecho de su padre Una bala impactado Él de rodillas se quedó Y de sus labios salió Mira hijo lo que has hecho Igual te perdono yo El muchacho se quedó Y la policía llegó Gritaron Tira el arma al suelo Y el muchacho disparó Se escuchó la voz de fuego El muchacho cayó al suelo Y sin vida se quedó Padre e hijo se enfrentaron El destino está marcado Cuando vamos a morir Música El muchacho es un ladrón Y su padre es oficial Tráfaga de fuego se cruzaron Y en el pecho de su padre Una bala impactado El de rodillas se quedó El de rodillas se quedó Y de sus labios salió Gritaron Gritaron Tira el arma al suelo Y el muchacho disparó Se escuchó la voz de fuego El muchacho cayó al suelo Y sin vida se quedó Padre e hijo se enfrentaron El destino está marcado Cuando vamos a morir Cuando se dice acordeón Hay que decir Vanessa Ella ha nacido En el pueblo de los ranos La nena de papá Ha nacido con virtudes especiales Ella ha nacido de su madre Y de su padre José Cuando toca chamamén Nadie podrá confundirlo Por sus melodías dulces y hermosas Y rápidas como el rayo Cuando la nombro a Vanessa Me callo y me pongo de pies Para aplaudir a Vanessa Cuando toca el chamamén Azul La a veces Armando Más capi livra machil El зм cam camino below camp Música Cuantas noches locas, entre copa y copas conocí el amor Me gustan las noches, las mujeres y el alcohol Pares recorridos, mujeres hermosas a la cama yo llevé Noches inolvidables, noches de placer Entre copa y copas, el vino y el alcohol Que vivan las mujeres, que viva el amor Entre copa y copas, el vino y el alcohol Que vivan las mujeres, que viva el amor Música Cuantas noches locas, entre copa y copas conocí el amor Me gustan las noches, las mujeres y el alcohol Pares recorridos, mujeres hermosas a la cama yo llevé Noches inolvidables, noches de placer Entre copa y copas, el vino y el alcohol Que vivan las mujeres, que viva el amor Entre copa y copas, el vino y el alcohol Que vivan las mujeres, que viva el amor Música Me siento mal, porque la gente me señala con el dedo Me gritan todos que soy un criminal Porque maté por cero a la mujer que quiero Aquella maldita que me ha hecho tanto mal Tres apuñaladas en el pecho le he pegado Estando en su agonía me he sufrido perdón Yo esta vez he decidido que no me importó nada Maté a aquella maldita que quiso manchar mi honor En esta fiesta, en esta Navidad y en este Año Nuevo José Luis y el Nuevo Grupo quiere saludar a toda la paisanada Gente, llámame Chango Me siento mal, porque la gente me señala con el dedo Me gritan todos que soy un criminal Porque maté por cero a la mujer que quiero Aquella maldita que me ha hecho tanto mal Tres apuñaladas en el pecho le he pegado Estando en su agonía me suplico perdón Porque esta vez he decidido que no me importó nada Maté a aquella maldita que quiso manchar mi honor Noviembre 16, 30 de la tarde Frente a las cámaras de Crónica TV Fue cuando Mario el malevo Ferreira Decidió quitarse la vida Cuando llegó Gendarmería Con orden de allanamiento En esos precisos momentos Él su pistola agarró Y del gatillo tiró Poniendo fin a su vida Su mujer, su hijo, quebrados de llanto Intentaron salvarle la vida Y la ambulancia de Gendarmería Lo llevó hacia el hospital Pero el destino fatal Quiso que en el camino quedara ya sin vida Muchos dirán que fue bueno Otros dirán que fue malo Mario el malevo Ferreira Murió como muere un árbol ¡De pie, carajo! ¡Vení la vida para todo chaco! ¿Qué es la vida para todo chaco? ¡Suscríbete al canal!